Dentro de una peluquería unisex de la calle Edeas Rodríguez del municipio Chacao de Caracas, asesinaron a Carlos Fernández de 45 años. Lo que había ocurrido, ocurrió exactamente dentro del baño de la peluquería. Salud Chacao, quien le presta los primeros auxilios, tiene una herida bastante grave en la cara lateral del cuello derecho, lo estabilizaron y lo trasladaron de inmediato al Domingo Luciani, donde lamentablemente fallece. La víctima era estilista de animadoras de televisión como Amarie Camacho y Lillionaitis. No le quitaron ninguna de sus pertenencias y, según testigos, la persona que cometió el crimen estuvo en el local durante 20 minutos. Bueno, era el peluquero de todos nosotros aquí. Siempre estaba presto para nosotros, para todos los vecinos, siempre tenía una palabra de aliento. La verdad es decirte que todos lo conocemos, todo Chacao, la verdad que está conmovido con este asesinato. Chacao, la verdad que está conmovido con este asesinato.